Mi mundo pirata, mi mundo pirata, mi mundo pirata, mi guarida, mi barco pirata, mi pirata, mi guarida, salir, salir. Juego mi mundo pirata, mi pirata, mi pirata, elige un pirata chico o chica, sonidos sí. Menuda ropa más chula, Grump, no está mal. No está mal. Mi mundo pirata, mi barco pirata, mi barco pirata. No está mal. ¡Suscríbete! 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 Tienda de Tesoros ¡Bienvenido a la Tienda de Tesoros! ¿Seguro que quieres hacer esto? Doctora Juguetes Necesitas más doblones Juegos Ojo a Vizor Piratas a la carrera Yungarfio Repostero Jugar Lo estás haciendo muy bien Eso queda bien Muy bien Un gran comienzo Lo estás haciendo muy bien Eso queda bien Muy bien ¡Bravo! Ya casi está ¡Guau! ¡Buena elección! ¡Guau! 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 ¡Muy hábil! ¡Guau! Lo estás haciendo muy bien ¡Gracias! ¡Eso queda bien! ¡Muy bien! ¡Lo has hecho súper bien! ¡Muy bien! Recoge ahora los doblones. ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¿Seguro que quieres hacer esto? ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¡Necesitas más doblones! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¡Estupendo! ¡Ya casi está! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¡Bravo! ¡Estupendo! ¡Ya casi está! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Recoge ahora los doblones. ¡Lo has hecho super! ¡Tienda de tesoros! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Seguro que quieres hacer esto? ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¡Necesitas más doblones! ¡Juegos! ¡Lluvia de bananas! ¡Ojo a vizor! ¡La escalada del valor de Cavi! ¡Explorar! 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 ¡La playa de nunca jamás! ¡Cueva del coral! ¡La playa de nunca jamás! ¡Cueva del coral! ¡Bajío! ¡Montaña de nunca culmina! ¡Bajío! Explorar el bajío ¡Piratas a la carrera! ¡Bajío! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! Montaña de Nunca Bajío La playa de Nunca Jamás Explorar la playa de Nunca Ojo a vizor Lluvia de bananas Juegos Garfio Repostero La escalada del ba... Ojo a vizor Lluvia de bananas Lluvia de bananas Jugar No, Garfio ha visto las bananas y las quiere para él Garfio y Esmí están sacudiendo los árboles Usa las flechas del teclado para moverte por la pantalla Ayuda a... ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Fantástico! ¡Se acabó el tiempo! ¡Estupendo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Bien hecho! ¡Ha ayudado a Jake a recoger una montaña de bananas! ¡Recoge ahora los doblones! ¡Lo has hecho súper bien! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¿Seguro que quieres hacer esto? ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¿Seguro que quieres hacer esto? ¡Bienvenido a kataña de tutores! ¡Si! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Piratas a la ca... Garfio Repos... La escalada del valor... Ojo a... Ojo a visor... La escalada... La escalada del valor... Garfio Repostero... Lluvia... Ojo a visor... Ojo a visor... Jugar... Usa la barra espaciadora tan pronto... ¡No! Garfio y Smith... Jake los ha pillado tomando un aperitivo en la isla de Nunca Jamán. ¡No! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡No! ¡No! Vista de lince! ¡Gracias! ¡Se acabó el tiempo! ¡Bravo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Recoge ahora los doblones! ¡Lo acepto! ¡Bienvenido a la tienda de tesoros! ¿Seguro que quieres hacer esto? ¡Necesitas más doblones! ¡Juego! ¡Explorar! ¡Tienda de tesoros!